La falla fue puntualmente en el split, puntualmente en el aire acondicionado, que era uno de los aires acondicionados de los modernos. Bueno, aparentemente la falla se da adentro de ese aparato y ahí empieza el goteo de fuego. Sí, igual moderno o antiguo, estos de perfecto se pueden... Prever. Sí, se pueden prever y pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Cómo te das cuenta? Recién Mariana nos contaba algo que le pasó a ellos por una heladera. Sí, a nosotros nos pasó hace poquito, justo hace dos semanas, sí, dos semanas, una cosa así, una heladera. No tan vieja, que está en la parte de fuera, por fuera de la casa, por suerte, en realidad forma parte como de una baulera, es una heladera extra que tenemos nosotros y utilizamos, bueno, porque somos muchos en la casa y la de la cocina sola no da abasto a veces para muchas cosas. Andaba funcionando mal y el día sábado iba a venir el técnico a arreglarla. Entonces a Pablo se le ocurrió sacarla de la baulera, por suerte, fue esas cosas de la vida, porque si hubiese ocurrido en la baulera hubiese sido un desastre. La sacó afuera y la estuvo higienizando, limpiando, dejándola perfecta para que el técnico del sábado viniese a arreglarla. Se le ocurrió enchufarla, porque hacía como dos meses que estaba desenchufada, en realidad congelaba, no enfriaba, se apagaba, bueno, hacía un ruido, no sabíamos bien qué tenía. Y cuando la enchufa, bueno, la enchufó, todo normal, nos fuimos a bañar, eran ya casi las 11 de la noche del viernes, y de golpe escucho que me tiraban prácticamente la puerta abajo. Yo no entendía muy bien qué pasaba, yo bañaba Juana, Pablo se bañaba en otro baño, los chicos estaban en su habitación, nos escuchamos, nos digo, ¿qué pasó? Cada uno en la suya. Cada uno en la suya, digo, bueno, ¿qué pasó? Y ahí escucho que uno de los chicos me dice, hay fuego, hay fuego, es una vecina, la hija de una vecina que vio el fuego por fuera de la casa, nos avisó. Era mal. Cuando yo bajé la escalera, que bajé mojada, denuda, con Juana abrazada en una toalla y demás, ya estaba el humo adentro de la casa. Y lo único que se había incendiado era una heladera, que por suerte, rapidísimo. En la parte de arriba no lo sentíamos, pero cuando ya bajé la heladera, cuando ya bajé la escalera, perdón, sentía el... Yo nié y más somé para ver, bajó Pablo, llamamos a los bomberos, bueno, se pudo apagar el fuego. O sea, mirá el alcance de una heladera, o sea... Y todo esto fue por fuera, ¿no? A veces nos llegamos a dimensionar la rapidez con lo que ocurre en todo esto, porque mucha gente se preguntaba en este final trágico de Elsa cómo no pudo salir, es lo primero que nos surgió a todos. Obvio. Pero bueno, por ahí estaba dormida, por ahí se desmayó inhalando. Porque quizá intentó apagar el fuego, algo que me llama la atención... Sí, subestimás y decís, bueno, lo puedo apagar y... Lo puedo apagar o lo intentás hacer. Cada uno reacciona también como puede. En mi caso personal yo reaccioné que me quería ir a escapar por una ventana por donde fuera. Ni siquiera llegué a ver el fuego, pero sí vi el humo. Sí, Pablo tuvo contacto con el fuego, después, bueno, se vino abajo la heladera, se derritió prácticamente todos los vidrios, y después encontró que estaba lastimado, porque en el momento ni se dio cuenta que se lastimó. Pero lo que yo quería en definitiva decir es que cada uno reacciona como puede. A mí me llama la atención de Elsa, que ayer se mencionó que ella tenía sus manos quemadas y su cara puntualmente, ¿no? Que nos quedará la duda a todos si ella en algún momento habrá intentado hacer algo, por lo cual... Bueno, según lo que dice la pericia, esto extraoficial, por favor, y con todo respeto, a ella la encuentran unos pasos más adelante de la cama. Es decir que ella, evidentemente, hubo una reacción. Ahora, esto fue interno, lo de la heladera fue externo. Ahora, esto fue interno en el...